como ven amigos aquí andamos avanzando ya este baño ya se va avanzando ya se le estamos metiendo cartoncitos aquí en vez de las spacers ustedes pueden usar lo que tengan a la mano no necesitan comprar tantas cosas que venden en la tienda con esto también se puede, ya que mi casa no tiene una sola medida se puede usar también para hacer los espacios de las cerámicas bueno ya seguimos mostrando más del avance de este baño ya hicimos también aquí en la caja de la jabonera hicimos lo que es la introducción aquí de adentro